¡Suscríbete al canal! Tu hija es una muchacha de soltera Solo pensé que hiciera mi amor Solo pensé que hiciera mi amor Si te fuiste con tu vida de alma Solo tú, siempre querías rezarme Junto se y un milagro Solo pensé que hiciera mi amor Sa de mi camino Que lo llamo que no ve de De su tierra, si mi cardad Sa de mi camino Que lo llamo que no ve de De su tierra, si mi cardad Cállate mi camino 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 No quiero de mi dulces, de mi bonito Porque te pido y te pido a mi cariño Yo quiero de mi dulce, de mi dulce No quiero de mi dulce, de mi dulce Que te pido y te pido y te pido a mi cariño 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 Cariño